¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Así es Canadá. El día de hoy vamos a hablar de la situación económica actual de Canadá. Hemos estado recibiendo muchas preguntas sobre esto, que si Canadá está en crisis, que si ya no existe el sueño canadiense, que todo está muy caro. Así que hoy les vamos a compartir nuestra perspectiva. Principalmente nos vamos a enfocar en tres puntos. Los costos de la vivienda, los alimentos y la tasa de desempleo. Les vamos a contar cómo esta situación nos afecta hoy en día a nosotros y cómo te puede afectar a ti si estás pensando emigrar a Canadá en un futuro cercano. Por cierto, este video lo quería grabar afuera, pero la verdad es que ya empezó el otoño aquí y ha estado lloviendo en los últimos días. Así que bueno, me tocó grabarlo aquí en la sala del apartamento. Así que sin más ni menos, pues comenzamos. Bueno, pues primero hablemos sobre los costos de la vivienda. Seguramente ya escuchaste por ahí que las rentas están bien caras estos días y de esta es una realidad que estamos viendo. Por ponerles un ejemplo bien claro, nosotros entramos a este apartamento hace casi ya tres años. Empezamos con una renta de $2,300 y hoy en día estamos pagando $2,400 dólares al mes. Esto es porque hemos tenido dos incrementos en los últimos dos años y cada incremento ha sido alrededor como de $50 dólares. Entonces la verdad no se ha sentido mucho el cambio. Ahora, este apartamento que en su momento nos costaba $2,300, hoy en día ya está arriba de los $3,000 dólares. Por ejemplo, los apartamentos de una recámara en este mismo edificio hoy en día cuestan entre $2,400 y $2,900 dólares. Lo cual de entrada nos pone a pensar un poquito porque nuestro apartamento es de dos recámaras y nosotros estamos pagando $2,400. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hoy en día los apartamentos de una recámara cuesten prácticamente lo mismo o incluso más caro de lo que nosotros pagamos hoy en día? Ahora, los apartamentos de dos recámaras en este mismo edificio están entre los $3,000 y $3,500 dólares al mes. Entonces, prácticamente a cualquier persona nueva que quiera entrar en este edificio, si quiere vivir en un apartamento de dos recámaras, puede pagar hasta $3,500 dólares, que son prácticamente $1,000 dólares más de lo que pagamos nosotros hoy en día. Ahora, esta situación se está viviendo realmente en todo Canadá, ¿no? Si tú buscas apartamentos en Downtown Vancouver, por ejemplo, pues los precios son más altos, ¿no? Por dos recámaras, por ponerles un ejemplo, varían entre los $3,000 o $4,000 dólares. Entonces, la realidad es que sí está todo muy caro. Por suerte, digamos que nosotros no estamos siendo directamente afectados hoy en día, pero si mañana, el día de mañana me quiero salir a un apartamento porque digamos que necesito más espacio o necesito estar más cerca de mi trabajo, me va a tocar pagar más dinero, amigos. Sin embargo, esta es una realidad que está afectando a todos los nuevos inmigrantes que están llegando a este país porque pues están encontrando una realidad muy dura, ¿no? Aquí yo les quisiera hacer tres recomendaciones para que ustedes puedan lidiar con esto, sobre todo a los que van llegando a este país. La primera recomendación sería es que si vienes soltero, digamos que vienes como estudiante, que consideres opciones como alquilar apartamentos con alguien más, quizás con un amigo, algún conocido que tú ya tengas en este país o un compañero del salón de clase, ¿no? Esto con el fin de reducir los gastos de la renta, que es realmente hoy en día el gasto más fuerte que tenemos todos los habitantes de este país. La segunda recomendación sería, digamos que tú eres un inmigrante quizás como nosotros, ¿no? Que veníamos en familia. En nuestro caso, nosotros veníamos dos más nuestra perrita. Pero bueno, hay familias que vienen con dos niños o tres niños. Entonces, en ese caso, se complica un poco compartir apartamento con alguien más. En este caso, lo que les recomendamos es considerar los suburbios de Metro Vancouver, porque prácticamente la regla de oro es que mientras más lejos vivas de downtown, más económico te va a salir el apartamento. Específicamente, te recomendamos que consideres ciudades como New Westminster, Surrey o incluso Langley, porque ahí las rentas están considerablemente más económicas. Por lo menos puedes encontrar un 15 o 20% más barato. Y bueno, todas esas comunidades están conectadas con el sistema de transporte público. Ahora, la tercera recomendación de este punto es que consideres otras ciudades donde el costo de vida no es tan caro. Por ejemplo, vamos a suponer que tú quieres venir como estudiante internacional. Yo te recomendaría que consideres otras ciudades, por ejemplo, como Calgary, que tiene buenas universidades, buenos programas de estudio. Y el costo de vida, la verdad es que ahí te va a salir más barato que en Vancouver o en Toronto, ¿no? Hay otras ciudades, por ejemplo, si quieres vivir en la provincia de British Columbia, puedes considerar ciudades como Kelowna, que está prácticamente a cuatro horas manejando Vancouver. Es una ciudad mediana, tiene su aeropuerto y todo. Y tiene universidades también, ¿no? Por ejemplo, UBC tiene un campus ahí. Y hay otras universidades también que puedes considerar, ¿no? Otra ciudad que puedes considerar, por ejemplo, es Winnipeg, que está en la provincia de Manitoba. Ahí los costos de vida son todavía más baratos y tiene buenas universidades también, ¿no? Entonces, la invitación es que consideres otras ciudades donde el costo de vida es más barato. Al final del día, el hecho de que tú llegues ahí a estudiar no significa que ahí te vas a quedar para siempre. Puedes quedarte ahí quizás el primero o los primeros dos años en lo que termines tu programa de estudios, en lo que te adaptas a la sociedad, en lo que encuentras tu primer trabajo. Y eventualmente ya te puedes mover a otras provincias, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar del segundo punto que es el costo de los alimentos, que es otra triste realidad que estamos viviendo el día de hoy, amigos. La realidad es que los costos de los alimentos han subido considerablemente en los últimos dos, tres años, prácticamente desde la pandemia. Y ha afectado todo, ¿no? Desde carnes, lácteos, verduras, todo parejo ha incrementado al menos un 5 o 10%, ¿no? Ahora, yo sé que esta es una realidad que no solamente se vive en Canadá, sino en todos los países prácticamente. Nosotros tenemos familiares en Estados Unidos, en México, en Panamá, y cada vez que hablamos con ellos nos comparten la misma realidad, ¿no? Que todos los alimentos han estado subiendo últimamente, ¿no? Por ponerles un ejemplo concreto, nosotros, por ejemplo, un par de años atrás gastábamos al mes en alimentos entre 600 y 800 dólares al mes. Hoy en día estamos gastando entre 800 y 1000 dólares al mes. Entonces, prácticamente ha habido un incremento aproximado de 200 dólares y básicamente estamos comiendo lo mismo, ¿no? No hemos hecho cambios mayores en la dieta y prácticamente somos una familia pequeña, ¿no? De dos personas. Ahora imagínate una familia de cuatro personas o cinco personas con hijos que ya tienen otros gastos. Pues la verdad es que esta situación está un poco complicada, amigos. La primera recomendación que les tenemos en este punto puede ser muy obvia para las personas que ya viven aquí, pero para los no dos migrantes puede ser muy importante. Aquí lo que les recomendamos es que ustedes compren su despensa en los supermercados que son más económicos. Yo aquí les recomendaría, por ejemplo, Walmart, No Frills y el Superstore que son los que tienen precios más competitivos y más variedad. Nosotros personalmente nos gusta ir al Superstore porque tiene mucha variedad, tiene los alimentos que nosotros necesitamos y tiene buenos precios. La segunda recomendación sería que te unas a los sistemas de acumulación de puntos. Algunos supermercados ofrecen estos sistemas de acumulación de puntos en los que con cada compra tú vas acumulando puntos y eventualmente tú puedes canjear esos puntos por un descuento en los groceries, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos el sistema de puntos que se llama Optimum del President's Choice que este es el que usamos en el Superstore, por ejemplo. También lo puedes usar en el No Frills. Entonces aproximadamente como cada mes podemos tener un descuento de 10 dólares por ahí en los groceries, ¿no? Entonces, pues no es mucho pero al final del día ayuda en algo, ¿no? Y bueno, la última recomendación sobre este tema de los alimentos sería que lleves un presupuesto. Esto nos ha servido mucho a nosotros. Lo que hacemos nosotros es que antes de ese supermercado hacemos una lista, ¿no? de todas las cosas que queremos comprar y ya cuando estamos en el supermercado nos enfocamos en esa lista, ¿no? Porque lo que pasaba anteriormente es que íbamos ahí al supermercado más o menos tenemos una idea de qué nos faltaba pero nos damos cuenta que terminamos llevando más cosas, ¿no? Terminamos gastando más, ¿no? Entonces eso es una cosa que nos ha servido mucho a nosotros el hacer una lista anteriormente de todas las cosas que queremos comprar, ¿no? Y bueno, amigos, pasando al último punto del que queremos hablar el día de hoy es la tasa de desempleo. Antes de la pandemia Canadá conservaba una tasa de desempleo entre el 5 al 6%. Obviamente con la pandemia esta tasa de desempleo subió hasta el 14, 15% y eventualmente poco a poco empezó a bajar, ¿no? Si bien hoy en día los números ya están mucho mejor que cuando empezó la pandemia bueno, sí se ha visto que en los últimos meses ha estado incrementando y ha estado subiendo entre un 5 a un 6%. Ahora, ¿cómo se ha estado reflejando esto? Bueno, nosotros hemos visto en compañías de hecho tenemos amistades que han estado perdiendo el trabajo en los últimos 6, 12 meses de hecho la compañía en la que yo trabajaba anunciaron ellos por suerte no me afectó en ese momento pero bueno, tuve otros amigos que sí tuvieron que salir del trabajo, ¿no? Por otro lado, cuando tú buscas trabajo por ejemplo en las bolsas de trabajo en línea como LinkedIn o Indeed que son las que más se usan aquí bueno, te das cuenta que ya no hay tantas posiciones como antes, ¿no? Por ponerles un ejemplo yo siempre estoy viendo cómo está el mercado en mi área de IT yo trabajo en el área de IT como les he comentado anteriormente y normalmente veo como entre 100 y 200 posiciones posteadas por semana y hoy en día la verdad estoy viendo que no hay ni la mitad de eso, ¿no? Hablando específicamente del área de IT entonces sí me he dado cuenta que hay menos trabajos que como había antes y esa es una parte del problema la otra parte es que como ha habido mucha gente que ha perdido trabajo entonces hay mucha competencia hoy en día hay muchas personas buscando trabajo y la cantidad de trabajos que están disponibles pues son menos, ¿no? Entonces obviamente hay mucha competitividad hoy en día en el mercado laboral Ahora, esto es algo que no solamente está pasando en Canadá sin duda tenemos amigos también por ejemplo en Estados Unidos que han estado perdiendo trabajo que la tasa de desempleo ha estado creciendo y otros países de Latinoamérica también ¿no? Esta es una realidad que se vive creo hoy en día a nivel global y sin duda Canadá está siendo afectado también Ahora, la primera recomendación que les tenemos aquí amigos es que por un lado pues hay menos oportunidades laborales hoy en día y hay muchas personas buscando un trabajo entonces lo que tú tienes que hacer como no inmigrante buscar la manera de sobresalir sobre todas esas personas que están buscando trabajo Entonces, ¿cómo logras eso? Lo que tienes que hacer es networking Vamos a suponer que tú vienes como estudiante internacional Bueno, no esperes a que termines tu programa para empezar a buscar trabajo Empieza a conectar con gente de tu campo Si tú por ejemplo estás estudiando algo de administración de empresas o algo de finanzas bueno, empieza a conectar desde que tú eres estudiante con gente que trabaja en ese campo asiste a ferias de trabajo aún y cuando todo estés estudiando y a lo mejor no puedes trabajar full time empieza a compartir currículums tarjetas de presentación conecta con gente en LinkedIn porque esa misma gente te puede ayudar a conseguir trabajo ya cuando tengas tu permiso de trabajo y estés listo para trabajar tiempo completo Por otro lado hoy en día la verdad es que ya no es suficiente con aplicar a trabajos en línea porque simplemente eres alguien más del montón o los reclutadores hoy en día por cada posición reciben hasta 100 o 200 aplicaciones para el mismo trabajo entonces se vuelve muy complicado para ellos a escoger el candidato mi invitación ahí es que una vez que mandes tu aplicación ya sea por LinkedIn o Indeed trates de buscar a alguien de recursos humanos si no conoces a alguien pues trata de buscar a alguien en LinkedIn trata de conectar con él trata de mandar un mensaje privado avisando que estás interesado en tanta posición nuevamente como les comento anteriormente aquí lo que estamos buscando es tratar de sobresalir del montón si ya existe el debido networking pues probablemente ya conozcas a alguien o tengas un amigo que conozca un amigo eso funciona muy bien todo el tema de las referencias aquí en Canadá yo particularmente en Canadá he conseguido tres trabajos por medio de las referencias entonces sin duda eso es algo que te puede poner un paso más adelante sobre los otros candidatos y bueno amigos ya para cerrar este video les queremos compartir unos pensamientos finales sobre esta situación que se vive actualmente en Canadá el primero es que pues no se desanimen si estás próximamente a vivir a Canadá tienes planeado venir a Canadá en los próximos años sabemos que la situación no está tan fácil pensamos que con una buena planeación se puede lograr simplemente hagan las cuentas hagan su presupuesto consiguir los precios actuales vénganse bien preparados si pueden traer un dinero extra nunca está por demás algo importante que me gustaría recalcar es que una de las preguntas que recibimos frecuentemente es si creemos que las cosas van a bajar de precio si creemos que esta situación va a mejorar el tema de la renta los alimentos yo particularmente les puedo compartir que nosotros llegamos hace 7 años y la verdad es que no hemos visto que los precios bajen la única vez cuando hubo una baja de precios fue cuando llegó la pandemia pero fuera de ahí los costos de vida tanto como alimentos apartamentos siempre han estado subiendo entonces yo no creo que los precios vayan a bajar en los siguientes años salvo que haya otro evento como alguna otra pandemia o algo así esto de hecho me recuerda a un amigo que decía que el mejor momento para emigrar a Canadá era ayer que era cuando las cosas estaban más baratas y así va a ser siempre si tu plan es emigrar a Canadá pues te recomendamos que lo hagas en cuanto sea posible bueno pues mucho ánimo amigos no se desanimen esto fue meramente informativo la idea es que ustedes tomen nota se vengan preparados y sepan a lo que viene cualquier duda o pregunta a favor dejarla en la sección de comentarios no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal ¿sale? hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.